hola qué tal amigos de zona backland bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en youtube de música y mucho más mi querido ríos de entrada y siempre ya la voy a cambiar ya la voy a cambiar lo que voy a cambiar esta entrada hoy estamos con romina guardino un fuerte aplauso para ella por favor gracias a romina primero que nada gracias por estar aquí es una backlight por honrarnos con tu presencia por el tiempo que nos estás dando muchísimas gracias a ustedes por invitarme no 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 al contrario este pues coméntale a la gente que nos está viendo la pregunta de cajón aquí es clásica quién es romina guardino romina guardino es una cantante italiana que vive aquí en la ciudad de méxico desde el 2008 y es una cantante compositora que explora un poco sus dos culturas la cultura siciliana italiana la cultura mediterránea y la mezcla un poco con la cultura mexicana y latina en general y después les gusta mucho escribir canciones que hablan un poco un poco de todo un poco de del amor un poco de poesía literatura se inspira mucho del mar y del agua en general así que es una una romina guardina que grita y ríe más bien así se llama el disco que está promocionando ahorita se los mostramos ahorita sí 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 aquí está como fue que romina viene de italia aquí en méxico fue como un el destino medio aquí por porque reconocí y me enamoré de un mexicano primero de todo es que es obvio imagínate habla todo esto de sentimentalismo del mar de la poesía y todo y como no el amor le va a ser ese exacto y evidentemente soy muy romántica así que pues el destino me trajo aquí y entonces pues más bien por eso en el 2008 y llegué aquí para vivir con con mi amado mexicano pero también quería hacer música en méxico entonces seguí estudiando yo ya había estudiado en italia había estudiado también en estados unidos y entonces seguí estudiando aquí y empecé a armar mi carrera también aquí en méxico y fue justo aquí en méxico en que empecé a escribir canciones yo nunca había explorado en escribir canciones sino poesías y sí cantar mucho siempre cantado estudiado canto desde siempre desde desde chiquita desde adolescente y pero justo aquí me despide para escribir canciones yo llegué aquí que no conocía a nadie o sea menos sebastián y su familia de la música no conocía a nadie entonces lo la decisión muy importante fue la que desde entrar a una escuela y ahí empecé a conectarme con todos y entré con liber entré en la banda de liberterán en el 2009 ahí empecé a viajar y a tocar vive latino y este festival el otro entonces se fue armando se fue como armando mis contactos y todo y justo en el 2010 conocí mi productor del primer ep y de ese disco y que se llama coca cortés y me ayudó digamos en mi proceso de composición y de producción entonces con él hice mis discos qué género sería domina porque no sé si se pueda especificar o decir una palabra o algo así pero pero es de siento yo que es de esa música ricardo el contacto fue más conmigo cuando se hizo Ricardo este conoció este de ti después y me dice es que no sé digamos de qué va la esencia de romina es muy difícil que nosotros es que es como digamos que es como mi género pero si me inspiro a géneros como el folk un poco de rock con tintes de jazz tintes de world music porque me gustan mucho los 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 diferentes ritmos las percusiones entonces pero también o sea digamos que en largas digamos que salto de idiomas empiezo en dialecto siciliano que es mi dialecto en sicilia luego me voy por el italiano luego otra vez al español y luego hay canciones que mezclan las dos los 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 está oyendo y diferentes lenguajes no no se nos espanta si es la canción no sí 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 no es que están borrachos o están ahí pacheco simplemente si es que más bien yo soy pacheco y que es mi disco y que romana como ha sido esta aceptación ahorita quien a los mexicanos en otro y dios de tus canciones en otro idioma pues fíjate que es difícil no porque al principio es como un arma doble cara como si o una moneda doble cara sí porque primero de todo dice ay pues en italiano ya quiero escuchar entonces como se fascinan y le da como la curiosidad de escuchar otro idioma y sobre todo porque cuando es otro idioma no entiendes bien la letra sobre todo deja el inglés porque ya el inglés estamos acostumbrados a escucharlo pero el italiano y dialecto sobre todo porque es una lengua muy exótica se habla solo en sicilia entonces se pone así como curiosa y pues se parece un poco el español se parece un poco el francés al portugués entonces pero luego me dice pero que dios o sea soy muy padre pero no entiendo ni madre lo que pasa es que tengo una canción dos canciones en dialecto y las otras son italiano y las otras son en español y hay una canción que tiene italiano y español y invité una cantante chilena compositora chilena que vivió en parís y graba en francés entonces por eso te digo que es como puedes aprender a hablar todos los sí sí exacto exacto es la onu bueno pues sabes que es clásico hacer una dinámica con todos los invitados en zona exacto y aquí no va a ser la excepción y romina no va a ser la excepción entonces tengo que preocupar no 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 para nada romina la la dinámica que hicimos hacerla especial para ti ya tenemos algunas establecidas siempre pero contigo dijimos pues habla italiano es otro idioma vamos a hacerlo un poco diferente entonces qué tanto sabes de música regional mexicana nada 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 de veras pues sí pues los conozco como nombres pero la verdad no sé nada de sus canciones nombres nada 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 de méxico que te gusta de música me gusta mucho la onda alternativa a la indie que ahorita de verdad las bandas nuevas estoy muy fascinada con la música nueva pero me gusta mucha el y guerra la natalia forcade café tacúa te sabes alguna canción de ellos de natalia forcade el y guerra o algo el y guerra si se puede la mira la onda era algo regional pero que ya nos moviste ya nos echas a perder la dinámica y pues ya ni modo pero en zona backline siempre tenemos unas bajo la manga entonces caray una canción de méxico de algún este cantador artista mexicano ajá pero hazla en italiano a tu idioma o a tu lengua hubiera preparado creo que se preocupó la canción un corito un verso pues a ver de todas maneras nadie va a entender nada no pero tú si quieres podemos pasar tu guitarra para que o así a capela no así a capela 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 pero cuál es canción a dios mío dejemos que se prepare si 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 y ahorita regresamos y ahorita regresamos a zona backline para la dinámica ni siquiera dijiste el nombre mi querido rey tú lo presentaste yo que canción italo mexicana así se llama pero bueno que creativo caray ya se cambió pero bueno ahorita vamos a ver cómo queda todo esto saliendo zona backline regresamos a la dinámica con romina guardi ya estamos gracias a la magia y la edición y bueno vieron todo el tiempo no no fue nada no saben lo que pasó bueno va a ser un corito de la canción prometo ser de la guerra exacto seguro ya la conocerán entonces vamos a ver cómo suena esta bella canción pero en italiano en italiano o en la otra si si no 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 en italiano es que el dialecto es más ok vamos a ver cómo se escucha esto a capela en la bella voz de romina guardi un pedacito en el más prometo seré prometo seré y el cielo azzurro la estrada sola la área fresca de april de de verdad este romina gracias por entrar pues aquí en el desastre de los otros en la entrevista y todo pero ahora si nos vamos con tu musical el primero el bonus musical ya van a ver la información en el que van a después de este pero qué rolito te vas a aventar romina bueno voy voy a cantar la segunda canción del disco que se llama viento inquieto si se ha viento inquieto en el disco hice un dueto con libertarán ahorita la hacemos sin libertarán y el fuego me derrite adentro que creo que nunca le he hecho un acústico o nada así digamos en entrevista entonces va a ser como la primera vez pues vamos a dejar que se preparen y ustedes también prepárense para ver el gran talento de romina guardi no gracias y regresamos a zona back line a su música ya chau sona romina guardi no estoy en zona back line y les cantaré viento inquieto chau sona romina guardi no estoy en zona back line y les cantaré viento y te voy a cantar de la gente suspirar ve las entrañas en movimiento pimiento son paura que alejan a la noche y se se vaga apuntas en el espacio Y hablar, piano, piano, mientras el viento te acarcirá Un viento inquieto que arrastra los ojos de árboles caídos Este viento te acarcirá, te acarcirá Ay... Te mordë l'accenta sospirá Nelle putella de movimiento Son paura que allantanan el amor De ser, se va de aconde, en el espacio, en el espacio, en el espacio Bueno amigos, ahí acabamos de tener a Romina Guardino Un fuerte abrazo para ella de nuevo Oye Romina, me erizaste la piel de verdad De verdad me erizaste la piel Creo que se puede sentir ese sentimiento del que hablabas ahorita en la entrevista Con tus canciones, la verdad que chido y que buena composición Yo lo definiría como, todo lo que dijiste hace rato Pues sí, amar, agua, amor y todo eso Echarlo en una licuadora, mezclarlo Pero no completamente como agua Queda así como un tipo esquimo Y ya me erizaste mucho de verdad Te acabas de drogar, verdad Sí, es que por eso nos tardamos de ver No, me gustó mucho de verdad Romina Te deseamos toda la suerte del mundo Ahí sí quieres ir a tus redes sociales para que la gente te conozca ¿Pueden conseguir tu disco también? Sí, claro Pueden conseguir mi disco físico conmigo en mis conciertos O se ponen en contacto conmigo Y ahí puedo también hacer, mandar el disco Y pueden encontrarme en rominaguardino.com que es mi sitio Y en Facebook Romina Guardino En Twitter Romina Guardino Va a salir esas news así muy importantes El 5 de octubre, o sea en pocos días Creo que en 7 días Va a salir mi video Mi primer video de una canción Se llama Ticulero cantando Y ahí pueden ver el estreno En mi canal de YouTube De Guardino Entonces estoy muy feliz de que va a salir mi video Ahora, no, qué padre, ¿verdad Romina? Claro, no se preocupe También cuando salga el video Lo vamos a postear en el Facebook Es una backline Y en la página también es una backline Sí, sí, sí Entonces pues ya saben ahí Chequen a Romina Guardino Sí, y también, perdón Se me olvida también está digital Sí, sí, sí Ah, que también lo pueden descargar desde ahí Pueden así Se lo quieren escuchar así Todo antes de comprarlo Está en Spotify Está en SoundCloud Y también está en iTunes Pero cómprenlo, no sean conocidos No, sí, yo siempre digo eso Porque parece que ahorita estamos en el arranque Es muy fácil descargar gratis y todo Pero comprar la música Salva al artista Salva la música en sí mismo Así que Claro Pero sí, digo Antes de escucharlo Si quieren escuchar Comprar solo una canción De las que les más gustó Está en iTunes Está en CD Baby En Amazon Y bla, 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 bla Claro que sí Hay que apoyar al artista Exacto, exacto Para que sigas haciendo más composiciones así Y mucho mejores Sí, sí, de verdad Romina, toda la suerte del mundo A mí me encantó Porque te fascinado Exacto Gracias Bueno amigos Recuerda que si tú tienes una banda Eres artista, solista Estás en el mundo de la música Y quieres venir acá Mándanos un correo a Sonabackline Arroba gmail.com O por Facebook Diagonal Sonabackline Igual ahí La página www.zonabackline.com Puedes checar todos los programas Suscríbete al canal También ya la sesión Con Romina Guardiño Ahí va a estar Si le estoy viendo ahorita Pues ya va a estar en la página Ahí también puedes contactar Y Romina, de verdad De nuevo, muchas gracias Toda la suerte del mundo Gracias Que sigan los éxitos Gracias Ahí estuvo la entrevista Hasta la próxima Chao I swear I did all of my best Swear I did